Trae tu nombre en las paredes de mi casa También lo hice en el árbol de la esquina Trae tu nombre en los libros que yo estudio Con corazones flechas mi nombre y el tuyo Te quiero tanto que no se como explicarte Cuando te miro siento deseos de amarte Si tu me quieres ven y dame un besito Quiero estar contigo aunque sea solo un ratito Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Trae tu nombre en las paredes de mi casa También lo hice en el árbol de la esquina Trae tu nombre en los libros que yo estudio Con corazones flechas mi nombre y el tuyo Te quiero tanto que no se como explicarte Cuando te miro siento deseos de amarte Si tu me quieres ven y dame un besito Quiero estar contigo aunque sea solo un ratito Quiero estar contigo aunque sea solo un ratito Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti ¡Chao si te quiero a ti!